¡UXIA! ¡GINETE DE MAL FLASH! ¡GINETEANDO EN TOSTADO! ¡EY! ¡GINETEANDO EN TOSTADO! ¡GINETEANDO EN TOSTADO, CONOSLÓ EN Rствен CORNA. ¡GINETEANDO EN TOSTADO, CONO ESCIÓN RIGOR DE UN BAGUAR! NO HABÍA SIDO UNA FIJA BAJAR SINGIN PARANDO CON EL REVENQUE REMOLEANDO, TRATANDO DE QUEDAR PARADO! LA SUERTE LO QUICIO ASÍ EN TREPOR, UN PASA, UN SAL PERDIENDO LA PATA, UN BAGUAR Y VINIENDO A SALVAR enormes por un potro bellaqueador que votó los huevos de tostado y yo la monto y ella se deja de irrepentir que se pone maldita y yo la monto y ella se deja de irrepentir que se pone maldita y yo la monto y ella se deja de irrepentir que se pone maldita ehi, si no pianto el tostado tostado